Campanilla de la Aurora Campanilla de la Aurora Campanilla de la Aurora Campanilla de la Aurora Pasa por un barrancón y un negro con amor Dios mío, que fuera blanco ya, aunque fuera Catalao Dios mío, que fuera blanco ya, aunque fuera Catalao Con esa vieja, ay, con esa vieja ya a mí me da coraje cuando se queja Ya a mí me da coraje cuando se queja No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!